En este video el mal se apoderara de mi y cometeré múltiples delitos bastante graves Ponemos la escalera, la trepamos y estamos adentro de una casa A ver si paso por este lado, es la cocina y aca me señala que agarre un cuchillo La musica acaba de cambiar drásticamente Oh, la musica cambió otra vez eh Tengo que matar a este señor, me acerco? Si, lo tengo que matar Hay una señora, se ve que tengo que hacer algo con ella Tendria que buscar algo para asesinarla no? A ver por aca a la derecha Tenemos una radio Ah, ya veo por donde van los tiros La típica muerte electrocutándola Era así chicos, que muerte fea igual Ah, lo tengo que matar con el hacha cuando pueda Estoy más cerca de la máquina fotocopiadora Cuando lo esté fotocopiando lo voy a aniquilar Perfecto, ni se dio cuenta Fotocopea Y yo Si, bien